Es muy cierto que te quería Es muy cierto que te adoraba Es muy cierto que te quería Es muy cierto que te adoraba Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Pero tú mataste toda mi alegría También te llevaste toda mi esperanza Cuando te tuve no te importaba Que yo te amara tanto mi vida Cuando te tuve no te importaba Que yo te amara tanto mi vida Pero hoy que te encuentras tan destrozada, vienes a buscar en la arrepentida Pero hoy que te encuentras tan destrozada, vienes a buscar en la arrepentida Y yo te daba mi amor, y tú me dabas traición Y yo te daba mi amor, y tú me dabas traición Ya no hay un cuerpo en mi corazón, aquel amor ya tú lo mataste Mejor que pienses en regresarte, porque yo pago amor con amor Mejor que pienses en regresarte, porque yo pago amor con amor Ay por eso Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Amor con amor yo pago Y tú me pagaste con traición Vaya, vaya Súper auto Escucha lo que te digo No busques más el perdón Por no pensar que tú fuiste, déjame tranquilo, consigue tu amor Puedes seguir tu camino, lo nuestro ya terminó Echa lo nuestro al olvido, que ya yo me olvido, tu infame traición No busques el perdón No busques el perdón, ya todo terminó Fue falsa la ilusión, que me dejó tu amor No busques el perdón, ya todo terminó Fue falsa la ilusión, que me dejó tu amor No busques el perdón, ya todo terminó Fue falsa la ilusión, que me dejó tu amor Sigo bailando Sigo bailando Super auto Como quieres que te quiera, como quieres que yo siga Con este falso amor Como quieres que te crea si tú nunca lo has cumplido A mi pobre corazón De mi siempre te burlas, eres fácil traicionera Juegas con el amor Y te arrepentirás, yo sé que pagarás tu infame traición Sé que algún día vendrás, mi puerta tocarás, pidiéndome perdón Por tu amor Me estoy acabando Por tu amor Me estoy enloqueciendo Por tu amor Me la paso pensando Por tu amor Yo vivo sufriendo Por tu amor Me estoy acabando Por tu amor Me estoy enloqueciendo Por tu amor Me la paso pensando Por tu amor Yo vivo sufriendo Super auto Por tu amor Y en Cuautla Morelos Así suena Super auto Yo no quiero tamborito Mejorana ni Sanoma Quiero cumbiando al pasito De mi viajera Paloma Yo no quiero tamborito Mejorana ni Sanoma Quiero cumbiando al pasito De mi viajera Paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia Ambea balancea su dulzor Mi morena cumbia Ambea balancea su dulzor Y en mi viajera Cumbia 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 Baila la cumbia 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 Baila la cumbia Cumbia, 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 zaguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, 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 zaguate cumbia Baila la cumbia Bonita Y así suena, super auto Bonita, mataste mis ilusiones Bonita, mataste mis sentimientos Bonita, mataste mis ilusiones Bonita, mataste mi corazón Bonita, pa' qué, bonita, pa' qué Bonita, bonita Bonita, pa' qué, bonita, pa' qué Bonita, bonita ¡Eh! Vaya, vaya Bonita Te sientes bien cuando dices bonita Los hombres que te dominan no saben Que tu belleza no es nada bonita Por lo que hiciste bonita Bonita, pa' qué, bonita, pa' qué Bonita, pa' qué Bonita, bonita Bonita, pa' qué, bonita Bonita, pa' qué, bonita Bonita, pa' qué, bonita Bonita CC por Antarctica Films Argentina